Ya regresamos, las ocho de la mañana en punto, tiempo del centro del país, amanece en la zona de Santa Fe, es lo que vemos en esta, la webcam de Santa Fe, y bueno, pues ya escuchamos a Luisa María Alcalde, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el bloque anterior, pues sí, hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la república, los sindicatos y los empresarios, yo lo decía, y hacía esta reflexión en el bloque anterior, la verdad, pues una cosa es estar de este lado de la tribuna, siendo empleado y exigiendo, pues sí, que me paguen más, mi trabajo vale mucho, lo entiendo, y yo creo que todo mundo deseamos eso, ¿quién no quiere ganar más dinero, no? Por lo que hace, pero el hecho de tener una nómina, el hecho que significa que esa nómina te cobren IMSS, Infonavit, este, Afores, fondo para el retiro, vacaciones, ahora que van a estar más, es también hay que detenernos en eso, porque luego, luego nada más nos volteamos a ver y decimos que los empresarios y los patrones son unos explotadores, y ojo, cuidado, no, no es ahí, no hay que llevar la discusión o esta discusión a ese sentido, qué bueno que se ha avanzado, qué bueno que se ha incrementado el salario, pero ese salario, también, ese incremento puede presionar a las pequeñas y medianas empresas, y con esa pregunta inicié con José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aquí tenemos parte de la charla. Dar un poco de perspectiva de dónde venimos, recordarás que hace tiempo el salario mínimo estaba indexado a pagos de servicios, de multas, de créditos hipotecarios, entonces cuando subía el salario mínimo, subían todos estos servicios y esto generaba inflación, finalmente repercutía en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, entonces se trabajó para desindexar el salario mínimo, una vez que se logró, el siguiente objetivo fue llevar el salario mínimo a la línea del bienestar personal, es decir, que un salario mínimo le alcance a una persona para tener acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria, este es un objetivo que ya se cumplió, Jaime, nuestro siguiente objetivo es llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, es decir, lo que nos dice el INEGI es que una familia en promedio son cuatro personas de las cuales dos trabajan, entonces el objetivo es que esos dos salarios mínimos alcancen para que las cuatro personas de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y la no alimentaria, este objetivo Jaime lo tenemos para el año dos mil veintiséis y precisamente estaremos no nada más con la propuesta que hicimos ahora para el dos mil veintitrés, sino proponiendo para el dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco y dos mil veintiséis para llegar a la línea del bienestar familiar. Es importante lo que se ha señalado que en el análisis que hicimos manera conjunta en CONASAMI, este organismo tripartita, estuvimos analizando cuánto podíamos aumentar el salario mínimo sin que esto repercutiera en aumentar la inflación o en aumentar la informalidad, son las dos variables que tenemos que cuidar si hacemos un incremento demasiado brusco al salario mínimo, esto repercute en inflación, pudiera repercutir en inflación o en informalidad. Este veinte por ciento realmente está compuesto de primero una protección a la inflación, la ley dice inflación más dos puntos, eso es ocho más dos, es diez por ciento, y el otro diez por ciento es un monto independiente de recuperación, esta MIR, que se aplica al salario mínimo, de tal manera que sí, a la hora que lo juntamos, equivale a un aumento del veinte por ciento, pero solo en los salarios mínimos, es decir, los salarios mínimos contractuales, pues se negocian ya de acuerdo con cada empresa, cada sindicato, de acuerdo con la competitividad, y ahora bien, obviamente tendrá alguna protección por lo que ha habido de inflación. Presidente, y cómo no presionar a las pequeñas y medianas empresas en este trayecto hasta el dos mil veintiséis. Sí, ese es el punto central, Jaime, porque en realidad la mayor parte de las medianas y grandes empresas, los salarios que pagan son superiores al salario mínimo, pues esto afecta especialmente a la microempresa, son estas empresas de uno a diez colaboradores, aunque también a la pequeña, que son de once a cincuenta, por eso es este ejercicio de hacerlo progresivamente y no de golpe, para que definitivamente se pueda, hay un aumento de costos, claro, y la idea es acompañar a la micro y pequeña empresa para que en un aumento en su productividad se logre compensar estos aumentos en costos, considerando, Jaime, que tendremos tres aumentos, o sea, aumentos en tres variables diferentes, uno este, que es el salario mínimo, pero también habrá un aumento por los, el aumento de días de vacaciones, esta iniciativa que ya aprobó el Senado, que está todavía en la Cámara de Diputados, pero que la expectativa es que sí se apruebe, y un tercer efecto tendrá el aumento en la aportación que hacemos las empresas al fondo de retiro de los trabajadores, en donde, bueno, esta ley que se aprobó en el dos mil veinte, que establece que la participación, la aportación de las empresas pasará de un seis y medio a un quince por ciento, ese ocho por ciento son uno por ciento por año durante ocho años, empieza en el dos mil veinte. Y sí, valdría detenernos en eso, presidente, luego no se valora, y hay que decirlo con todas sus letras, el esfuerzo de los empresarios, primero, uno, generar un empleo en este país es muy complejo por toda la carga fiscal, de seguridad social, infonaví, todo lo que existe alrededor, ese es uno. Dos, el tema que tiene que ver con la imposición, todos los impuestos, y todo lo que está alrededor de ello, que se tienen que pagar, y los tenemos que pagar todos. Y usted nos comentaba tres cargas que debemos tomar en cuenta, que es el aumento en el, en esta aportación que genera empresario, empleado, y gobierno, en torno al ahorro para el retiro, que ya se firmó un convenio y se acordó en ello. Todo lo que tiene que ver con las vacaciones del primer año, que también de algún, de algún bolsillo tiene que salir ese dinero, y pues saldrá del bolsillo de los empresarios. Y lo que acabamos de conocer, en torno al aumento del salario mínimo, que ha venido creciendo desde el dos mil diecinueve a la fecha. Tres cargas, tres situaciones que se están generando, y que vienen directamente desde los empresarios, presidente. Sí, lo dices con toda claridad, Jaime, esto es un aumento en el costo para la empresa. Desde luego, lo hacemos con el compromiso de que esto lleva a cumplir precisamente con la justicia social de ir subiendo el salario mínimo. Como te comentaba, el objetivo de Coparmex es llegar a la línea de bienestar familiar para el dos mil veintiséis. Esto quiere decir que seguiremos haciendo propuesta de subir el salario mínimo, cuidando que no impacte inflación, ni que tampoco impacte informalidad. Por otro lado, la propuesta que hicimos desde el dos mil veinte, que se aprobó la reforma de pensiones, considerando que un trabajador que durante toda su vida laboral ha trabajado, pues merece tener una pensión digna, y con las condiciones que tenía la ley, los que lograban terminar esa vida laboral, el monto con el cual se jubilaban, pues no les permitía tener esta pensión digna. Y había dos elementos que había que cambiar, uno, esta aportación adicional, como comentábamos, del seis y medio por ciento que aportamos las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores, sube al quince por ciento, ese es un ocho por ciento adicional, que es uno por ciento por año durante ocho años, pero también se hizo otra modificación a esta ley en donde permite que los trabajadores puedan tener acceso a esta pensión con menos semanas cotizadas, porque es una realidad que muchos trabajadores transitan entre la vida, entre el empleo formal y el empleo informal en el transcurso de la vida laboral, y entonces esto les permite realmente tener esa pensión digna. Como comentábamos, Jaime, la salida para las empresas con estos tres aumentos en costos es lograr una mayor productividad, tenemos mucho espacio para caminar, somos solo el treinta por ciento productivo con respecto al promedio de los países de la OCDE, ese es el camino que tenemos que seguir, Jaime. Sí, la formalidad también en el empleo es otro de los grandes retos. Presidente, por último, se ha hablado mucho y usted lo tocaba el tema que tiene que ver con las vacaciones, ustedes no tienen nada que ver en el tema de que se haya retrasado esto, porque se ha dicho mucho y se ha intentado dejar esta especie en el ambiente en torno a la aprobación en la Cámara de Diputados. Sí, Coparmex hemos apoyado el que se aumente los días de vacaciones, con seis días de vacaciones, como está actualmente la ley, estamos a nivel de países como Uganda, el subirlo a doce días nos pondría cerca de Colombia, Perú y Ecuador, consideramos que eso se parece más a la realidad de Latinoamérica y con la propuesta de que pueda subir un día por año los primeros cinco años, esto nos llevaría a que en el quinto año ya tendríamos un número de días de vacaciones en promedio al nivel mundial que nos parece que es algo de lo que tenemos que lograr, esto tiene que ver también con productividad, Jaime, porque hemos creído en este país que para ser más productivos había que trabajar más horas, trabajamos veintitrés por ciento más horas que el promedio de los países de la OCDE y como platicábamos somos sólo el treinta por ciento productivo, realmente para ser productivos necesitamos trabajar y descansar, por lo mismo apoyamos este aumento en el día, en los días de vacaciones, esperemos que se aprueba y las condiciones para que la Cámara de Diputados lo apruebe, porque entonces tendremos estas condiciones de justicia social para los trabajadores. Bueno, es lo que nos comentó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, y bueno, pues sí, hay que detenernos en esas reflexiones, un país con tanta informalidad, con lo que sucede, la realidad, muy pocos pagamos impuestos, otros muchos no pagan impuestos, y pues eso sin duda presiona las finanzas públicas, en un país que tanto ha, pues, detenido su estrategia para el apoyo, y qué bueno que así lo haga, esto no hay que decir que está mal hecho, qué bueno que así lo haga, pero también este sentido de dar este tipo de apoyos a los adultos mayores, a los jóvenes, dinero que tiene que salir de algún lado, y que ese lado debe ser de lo más saludable financieramente hablando, no poniendo en una contradicción o bien en riesgo a las finanzas públicas, por eso el propio Medina Mora también decía eso, que hay que incorporarnos más al trabajo.